Otra característica que va liada al sexo es el daltonismo, ¿vale? O es rojo, o es verde, o es del color que esté. Dice que el proporción genotípica es, pero en un matrimonio entre un hombre daltonico, si el hombre es daltonico, tiene que llevar el gen del daltonismo, si no, no sería daltonico. ¿Y la mujer portadora? Una mujer portadora tiene su gen normal y su gen de daltonismo, ¿vale? Entonces la mezcla, esto ya siempre es igual, la mezcla sería daltonico sin daltonico, daltonico sin daltonico, un chico y otro chico. Entonces, ¿esta cómo es? Pues esta es una mujer portadora. Esto es una mujer daltonica. Esto es un hombre normal, bueno, normal, pero tú escuchas normal y la gente no ve cómo se pone. Yo me pongo normal. Y esto es un hombre daltonico. Esto era. No tiene nada, ¿qué no? Te cae un problema de esto y... Gracias. 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 Gracias.